Música Estamos agradecidos por supuesto a nuestro presidente Nicolás Maduro Por lo que está haciendo por nosotros Y sobre todo al señor Daniel Aponte Por lo que ha hecho Ya con esta vez hemos tres veces recibido la voz Y todas las ayudas que quieran venir para nuestra comunidad Recibidas serán Música 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 Siempre es contundente en lo que es el apoyo a la familia Y una vez más dando el gran paso que ha dictado nuestro presidente Y no es más que dignificar a la familia con ese rubro que es bastante importante De la mano con los sectores que tengan más necesidades Y obviamente nosotros tomando las líneas estratégicas Llevándolo a cabo con ese gran apoyo contundente Que nos han prestado parte del organismo Y bueno, con la comunidad acá Y siempre por delante Porque es lo que ha dictado nuestro comandante Que se encuentra presente Música 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 Música